Pero en aquel entonces pasaba el maestro Pero como los muertos podían identificar Como aquellos enfermos podían identificar al maestro Aquel que estaba paralítico como lo podía identificar La Biblia dice que Jesús no tenía ni hablar La Biblia dice que cuando él pasaba por aquellos lugares y escuchaba a la gente Llegaba donde estaba él Había una mujer de flujo de sangre que padecía por 12 años Una mujer que padecía una enfermedad, gloria del Señor Dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía Una mujer, gloria del Señor, que padecía prisión por causa de su enfermedad La Biblia dice que gloria del Señor era de lucha Ay Señor Que cuando aquella mujer escuchó que Jesús pasaba por allí Dice que ella se acercó Ella escuchó el problema de su fe, gloria del Señor O llegó a otro estado de la multitud Y cuando ella llegó donde estaba la multitud La Biblia dice que ella se acercó Entre la multitud Sí porque muchos no quieren encontrarse Y tampoco quieren ponerse en posición de humillación para recibir la vida Había un impedimento y ahora volvimos Y cuando ella se puso Yo me lo imagino a ella Ajastrándose para poder llegar donde estaba el maestro Y la gente, gloria del Señor, allá caminando entre la gente ajastrándose Ajastrándose en posición de humillación Porque eso es lo que hace para el adulto para recibir vida Ajastrándose en posición de humillación Porque algo llegó a Dios, aleluya Y mientras ella se acercaba Se iba acercándose de aquel que le ponía la humillación Y dice la Biblia que cuando ella caminaba en esta posición de humillación Llegó donde estaba el maestro Pero la Biblia dice que él estaba en una posición A verlo en el Señor donde le daba la espalda a ella Cuando Jesucristo estaba en la espalda de ella Dice la Biblia que la llegó y tocó su manto La Biblia dice que cuando ella toca su manto El Señor dice ¿Quién me ha tocado? Sí, aleluya El Señor Jesús dice ¿Quién me ha tocado? Una mujer que no tuvo que estar enfrente de su mano Para que Jesucristo declarara Con tan solo tocar su manto Dice la Biblia que me recibió sanidad Llega y toca el ganto de Jesús Cuando Jesús pregunta ¿Quién me ha tocado la multitud? Dice Mucha gente Te ha tocado Entonces el maestro se identificó y dijo Porque virtud salió de mí Se voltea y dice Mujer, tu fe te ha sanado Te ha salvado Joder, es el nombre del Señor Hay veces que tú tienes que estar en una posición de humillación Para recibir vida Hay veces Casi la mayor parte del tiempo Tiene que estar postrado Ante la presencia de Dios Para poder reconocer Cuál es la voz De tu Rey Cuál es la voz de tu Dios Porque hay cosas que se están Amén Para siempre Bendito sea la gloria del Señor ¿Por qué tú todavía tienes vida? Porque hubo uno que extendió su brazo de misericordia Y dijo Esta yo la necesito para mi obra Esta yo la necesito para mi obra Aquel que ahora necesito para mi obra Por eso es que tú tienes vida Con el Señor Porque se entiende El brazo de misericordia Y dice la vida Que ella no había recibido sanidad Pero lo que ella no se imaginaba Era que también iba a recibir salvación Y entonces Dios produce vida Aquella mujer que estaba muerta Es bien igual Demos las cuentas Amado hermano Que lo que estamos predicando En esta tarde Es que los vivos Cuando los vivos Hasta los muertos Gloria al Señor Dijo Una cosa he demandado A Jehová Y esta voluntad El que tiene vida Anhela llegar a la casa de Dios El que tiene vida Se sacrifica para Dios El que tiene vida Puede entender Que generalmente no Es caminar En el camino de Dios ¿Saben por qué? Aquella mujer andaba De esa manera Porque sobre ella Cargaba un pecado ¿Saben por qué Jesús Cuando iba Con la cruz Acuesta Miraba hacia abajo Porque sus hombres Llevaban el pecado ¿Saben lo que dice la Biblia? Que el pecado Es una carga Pesada Cuando usted peca El pecado Trae el peso A su vida Por eso que la gente Que peca Siempre viene Mirando para abajo Porque el peso Que tiene el pecado No lo deja mirar Para arriba El peso del pecado Es grande Los pueden mirar Hacia frente Necesitan Palabras de vida Para que puedan Mirar arriba Y lo que ellos reciben Tiene que venir de arriba Sea el nombre De que va Bendito En esta hora Por eso Jesús Podría morir Mirando para arriba Pero murió Mirando hacia abajo Por la carga Del pecado El pecado Es un peso Sobre tu vida Creo que Señor Por eso Nosotros Tenemos que despojarnos De toda carga De pecado La Biblia dice Que el pecado Es una carga Y siempre Que usted peca Usted siempre va a mirar Que la gente No te va a mirar Al rostro Por eso usted dice A veces Porque cuando yo hablo Como una persona Me mira para abajo Porque el pecado No puede mirar A tu rostro Porque tu rostro Refleja la gloria Y el pecado No puede mirar De frente A la gloria de Dios Por eso Dios Amén Servió a la obligación De dejar su hijo solo Porque el pecado Lo tanto sobre sus hombros Amén Que se sentía solo Gloria a Señor Porque Amén Dios dice Es abominación El pecado Es abominación Dios aborrece el pecado Él puede amar Para ti como pecador Pero aborrece el pecado